Por una mujer casada me dicen que de morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo que a traición me ha de matar Para borrarle el intento yo me la voy a llevar A pasar la temporada luego se las vuelvo a ver Vente, prieta, consentida, recelos, no tengas más Si yo he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los dos nos toca, piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer